¿Qué tipo de asamblea fue? Y ahí dijo la líder nacional interina que van contra los corruptos Horacio Jiménez, periodista de La Universal, que estuviste ahí presente. Buenos días, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo desde la Ciudad de México, amigo. Pues sí, efectivamente este sábado tuvo reunión la cúpula del PAN, la 22 Asamblea Nacional. El motivo era para ratificar y elegir a los nuevos integrantes del Consejo Nacional de este partido. Ellos son los que van a hacer la conciencia crítica de este partido. Y ahí Cecilia Romero hizo un llamado, hizo una crítica bastante fuerte, en donde dice que no van a aceptar a corruptos dentro del partido. La líder nacional se refirió a este tema por aquella investigación que se está llevando a cabo en la Cámara de Diputados, pues para saber qué diputados del Blanqueazul participaron en estas asignaciones de recursos presupuestales del año pasado y pues le cobraron alguna participación a los distintos municipios o incluso estados. Es decir, ¿y qué tipo? Bueno, a decir, ¿no van a tolerar la corrupción? ¿A qué se refería ella? ¿Por los moches, en el contexto de la denuncia de los moches, de lo que está pasando en los gobiernos? ¿De cómo lo podemos resumir? Mira, exactamente, es en esencia para investigar los moches y sobre todo para evidenciar quiénes son los panistas que han participado en este tipo de asignaciones. Aunque no dijo por su nombre a ningún legislador o a ningún diputado la lideresa nacional, profesional, la que sustituye a Gustavo Madero, pues ella más o menos perfila de que hay algunos panistas involucrados en este asunto, pero sin embargo, como la asignación de recursos en la Cámara de Diputados no es un trámite y un proceso prácticamente abierto y transparente, pues eso se presta para que muchos legisladores, sobre todo del PAN, tengan este tipo de arreglos con los alcaldes o municipios para asignarles recursos a cambio de una participación o de una mochada, como se dice vulgarmente. Y dijo, no vamos a tolerar, vamos contra, pero no pasó el discurso o dio otra información que le hiciera más creíble. No, de hecho, tú sabes que incluso ahorita precisamente venía escuchando una entrevista con la propia Cecilia Romero y ella aseguraba que no son una comisión investigadora al interior del partido para empezar un procedimiento en este sentido. Sin embargo, ella dice que va a cooperar con las autoridades para que esto se resuelva y sea investigado. Si tú no mal recuerdas, hay una indagación o una denuncia que se presentó hace unas semanas por el propio coordinador de la bancada panista en San Lázaro, Luis Alberto Villarreal. Él presentó una denuncia ante el Ministerio Público Federal para que se investigara este tipo de recursos, sobre todo porque él ha sido señalado en los últimos meses desde lo que está ocurriendo. Si no mal recuerdas, también aquella llamada de Ernesto Cordero a Fernando Rodríguez Doval donde le decía que prácticamente los maderos o los panistas cercanos a Gustavo Madero estaban involucrados en esto de los moches. ¿Viste a los sonorenses allá? No sé a quién, a los funcionó. ¿No ubicaste allá la delegación sonorense? Yo creo que los vi, pero no los identifique. Como es una asamblea grandísima, son 32 delegaciones y pues no te podría decir datos de ellos. Muy bien, gracias, te agradezco mucho. Buenos días. Que tengas buen día, hasta luego. ¿Cómo interpretar este mensaje, Ernesto Núñez, escritor? Gracias por verano.